En primer lugar, el tema que se ha puesto número uno en la verdadera agenda, que creo que lo puso la gran movilización de desocupados el 18 de agosto, es el trabajo. Porque bla, 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 podemos hablar de libertad sexual, de fumar un porro en Palermo como Vidal Ayer, o de fumar un porro en un barrio. El problema número uno es el trabajo. Y para que haya trabajo hay que terminar con el negociado de la deuda externa, hay que terminar con la fuga de capitales, hay que poner el ahorro nacional a industrializar el país, a construir un millón de viviendas para empezar, reactivando la economía, dando puestos de trabajo genuino, un plan de obras públicas. No es lo que está ocurriendo. El gobierno de Alberto Fernández nos dijo, con la plata de las LELIC le vamos a dar un aumento a los jubilados. A los jubilados le quitaron la movilidad y las LELIC se han ido al doble. Entonces discuten entre macristas y peronistas quién endeudó más. Lo dramático, lo patético es que tienen razón. Macri nos dejó 100.000 millones de dólares de deuda en dólares y este gobierno nos ha endeudado en 20.000 millones de dólares más en pocos meses, en 18 o 17 meses, en pesos, pero indexados con bonos atados al dólar. Yo pregunto, ¿qué salario está indexado? ¿Qué jubilación está indexada? ¿Qué plan social? ¿Qué es lo único que tiene un desocupado? ¿No es cierto? Porque no hay seguro al parado en el país. Nada de eso está indexado. Recaudan con la inflación y pagan con el presupuesto mentiroso de Guzmán. Un voto antisistémico no es quedarse en la casa, no es votar en blanco. Yo llamo profundamente, alguna gente dice, tengo bronca contra el vacunatorio VIP, contra la fiestita de olivos, y tienen razón, es un régimen VIP, pero eso no lo combatimos quedándonos en casa. El voto al frente de izquierda es un voto positivo de ruptura con los que vienen vaciando el país.